corporativoradionet.com Pues muy contento, muy fatisfecho, ya habíamos estado trabajando en estos centros de internet de defensa ciudadana pero la quisimos hacer de manera más ordenada ya físicamente estaba en el segundo piso, ahora si ya de manera mucho más ordenada con una metodología más rígida para nosotros, con mucho más orden, para que la gente tenga respuesta inmediata a sus peticiones, es concentrar todas las peticiones que tenga la presidencia municipal desde obra pública, desde salud desde gestiones ante los regidores cuestiones legales, ante otras dependencias, el DIF, aquí en este centro de internet de defensa ciudadana, darle seguimiento puntual, canalizarlo en tiempo y forma, desde que se recibe, darle un número de folio para que la gente le pueda dar seguimiento a su gestión y además darle seguimiento a su gestión transmitirlo a la secretaría o a la dirección encargada de realizar dicha gestión y además evaluar cómo están atendiendo al ciudadano y cómo se está resolviendo y en qué tiempo también se resolverá la petición y además decirles que este centro de internet de defensa ciudadana se podrá también accesar a través de facebook, a través de twitter, a través de correos electrónicos, a través del 070 también muy importante, el 070 que va a estar funcionando de 8 a 8 de la noche Va a ser permanente estos módulos, al menos lo que resta de la administración municipal, creo que es una buena herramienta que tiene el ciudadano y que además ordena las peticiones que tenemos porque a veces varias personas de la administración por la buena fe que tiene la administración traen una misma petición, entonces aquí todo se va a canalizar, regidores, síndicos, directores, lo que el mismo presidente reciba, se canalizará a través del SIAC y se le dará respuesta inmediata y ordenada a las peticiones de la población